Hola, ¿qué tal? Buenas noches, hola, hola, buenas noches, vamos a hacer un poquito de tiempo para que si hay alguien por ahí que se quiera conectar. Mi nombre es Víctor Silva, atrás de mí, de la cámara, perdón, está Elisa Figueroa. Hola, buenas noches a todos allá en casita. Tuvimos el gusto de tener a dos equipos que nos van a apoyar, uno pues es Rogelio, investigador paranormal. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, un gusto estar aquí con todos ustedes, su amigo de siempre, Rogelio González, explorador sobrenatural, aquí a la orden. Muy bien, y también pues tenemos a un equipo que nos va también a apoyar, ellos son Nuzca, Enduzna, es una escuela de magia, nos dedicamos a lo que es lo paranormal, es una escuela de magia exactamente, ayudamos a la gente que lo necesita, la apoyamos en todo tipo de cuestión, ya sea por consejo, consulta o lo demás. Pero venimos ahorita a apoyar directamente a Servidos del Más Allá. Gracias. Y esta causa que ahorita Víctor nos va a explicar qué es lo que está sucediendo. Muy bien, bueno pues resulta que una familia nos pide, que es del Estado de México, hay varios portales que están abiertos y pues lo interesante de Servidos del Más Allá, de Nuzca y de Rogelio, ustedes saben que para nosotros no nada más es el morbo de venir a ver qué es lo que está sucediendo, sino también el tratar de apoyar a todas esas personas que en nuestras manos estén y el día de hoy vamos a hacer un recorrido en esta casa. Hay gente, hay gente habitando, de hecho les pedimos que se resguardaran, tuvimos que hacer unas preparaciones para que se resguardaran, nos dejaran toda la casa vacía, todo va a estar apagado, vamos a entrar en compañía de la familia que nos pidió el apoyo para que vean por qué nosotros pedimos esto, porque puede que las energías empiecen a ser tan agresivas que en su momento empiecen a aventar cosas. Entonces en cierta forma es pues para que estén sabidos de lo que está pasando, el por qué está pasando y bueno, pues la presencia de, no sé si quieran platicarnos algo así como muy, no muy breve, lo que ustedes quieran y el tiempo que quieran tardarse del por qué piden un apoyo de este tipo. Primero, buenas noches y muchas gracias. Se está activa, perdón, perdón que la corte se activó un sonido de un niño, cuando llegamos hace ratito, escúchenlo, Hugo, escúchenlo, esto que están ustedes escuchando de verdad o sea es impresionante, porque cuando llegamos era una niña la que estaba activa, esto de verdad está pesado y como dice Víctor, otra cosa, otro punto, si llegan a escuchar, a ver algo que nosotros no podamos ver o que ustedes escuchen, háganoslo saber con sus comentarios Sí, bueno el día de hoy nos vamos a apoyar por medio de unos radios, la intención es pues que estas ondas hace más o menos como si fuera un spirit box, alcanza a detectar señales que están abiertas y las capta y las desarrolla en este momento, hace ratito escuchamos un sonido, yo pensé que me hubiese gustado que lo hubieran escuchado, era una voz encantadora, era de una niña, un niño, se oía muy 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 bonita la voz y en este momento lo volvemos a percibir, curiosamente quiero comentarles que traemos el juego de radios están en el mismo canal, tienen el mismo volumen y solo se está introduciendo en un solo radio afortunadamente tuvimos la dicha de que fuera captado esto, percibimos un nombre, hace rato le estábamos preguntando cómo se llama, cómo se llama, cómo se llama y ahorita pues dijo o hubo, entonces vamos a estar muy atentos a ver si vuelve a decir o si escuché mal ustedes me corrigen, de repente hay veces que la adrenalina es tan grande que empezamos tenemos que tranquilizarnos, esperemos, esto apenas va empezando y perdón, tuvimos que hacer esta pausa, pero nuevamente muchas gracias por apoyarnos y pues, no es que no sé qué decirle, porque si nuestra situación es muy pesada, es algo estresante y es algo que nos hace así como, da mucha tristeza y da muchas ganas de llorar, porque no sabes qué es lo que está pasando, o por qué ves cosas, o por qué están, se mueven las cosas o piensan, ay es una imaginación o eso, y quisieras también saber qué o, bueno, por ser católico se sabe si creen, igual de las personas que ya fallecieron, que a veces necesitan ayudar ¿no? y sí, pues si nos gustaría, pues ayudar a estas personas claro, a veces necesitan trascender ajá, también para que descansen ellas, y también nosotros claro, lo principal ¿no? pues cada quien tiene que ver su bienestar y pues yo entiendo que están viendo el de ustedes, usted como representante de la familia pues fue la que se comunicó con nosotros, está preocupada se entiende que no saben pues a quién recurrir, ¿no? hay veces que queremos ir con un padre y tenemos muchas negativas yo hablaba en un principio, en un programa, en alguna transmisión decía que para que un sacerdote o la iglesia avale un exorcismo deben de pasar varias, varias etapas una de ellas, la principal, pues es salir con un psiquiatra después primero un psicólogo, después un psiquiatra después el padre, él pide la autorización y valoran si se puede dar o no en este caso, vamos a tratar de brincarnos todas esas etapas y si es necesario hacer algo más fuerte con muchísimo gusto lo vamos a hacer muchas gracias gracias, antes que nada, bienvenidos o invito a mi nombre, bienvenidos a la casa gracias por venirnos a apoyar y pues sí, como comenta aquí mi hermana gracias a ustedes por venirnos a apoyar de esta situación que venimos viviendo tiene varios años, no solamente es actualmente un año, medio año son años los cuales estamos viviendo todo este proceso los cuales nos están pues manifestando dentro de lo paranormal es por ello que estamos solicitando actualmente el apoyo de ustedes como especialistas para poder llegar a una solución la cual pues nosotros no podemos darla y realmente pues ya nos está afectando demasiado así como lo están escuchando ahorita en los radios son situaciones que escuchamos en la noche y no solamente es uno o dos días sino ya se está haciendo diario es por eso que estamos solicitando el apoyo de ustedes y pues bueno, no se van a poder a jugar y habrá quien piense que esto es manipulado o sea que esto es trabajado, montado y para nada, eh o sea todo lo que están escuchando es real un niño o sea está jugando si se dan cuenta es un juego de digital, no? playstation, no sé qué juego pero escúchenlo, o sea nada que ver si yo creo que más al ratito vamos a tratar de hacer perdón que te interrumpa hay unas risas que esas no son esas risas son de unos niños de aquí de la casa esas risas son de unos niños que están habitando aquí les repito, nosotros les pedimos que se concentraran van a estar en esta habitación va a haber dos familias en la parte de abajo creo que en dos habitaciones o en una toda la casa va a ser para nosotros vamos a entrar nosotros, Diego nos conoce el tipo de realismo que tenemos les vamos a decir cuando realmente es y cuando no es ahorita empezó igual a sonar el radio se oye como una forma de juego como que esta persona, ente, niño como le quieran llamar como que quiere jugar desde hace rato está como deseoso de esa parte vamos a tratar de equilibrar esa energía pero ya más tarde ahorita solo queremos llevárselas a ustedes para que vean que es un caso completamente real una familia desesperada estamos en el Estado de México una familia desesperada que se pone en contacto con nosotros vamos a hacer un recorrido el día de hoy para ver que podemos captar y el día de mañana a primera hora vamos a sellar este lugar para ver si podemos lograr la cometida de liberar todas esas energías que están aquí atoradas un comentario, todo bien, todo en orden como oyen ya está mucho mejor el audio o todavía está bajito si por favor nos pueden comentar de hecho estamos en una azotea vamos a empezar de la parte alta este es un campo abierto donde al final de cuentas pues puede que el mismo aire se lleve la la voz precisamente vamos a ir bajando se va a ir encerrando este tanto la energía como la la voz y todo va a empezar a elevar quisimos empezar en este en este lugar para que vean este como se va a ir haciendo cada vez más grande hasta que lleguemos a algo que espero nos puedan acompañar vamos a empezar aquí atrás hay un un cuarto que que ahí nos dices que de hecho donde están los niños hubo mucha actividad que sentiste por si nos puedes apoyar claro desde antes de que se empezara a construir hubo unos movimientos los cuales solamente estaban con láminas pero cuando estaban las láminas nos aventaban cosas independientemente de que nos aventaran cosas veíamos que se sumaban caras cuando yo personalmente me acercaba obviamente con el celular teniendo miedo pues no había nada aún así pues obviamente pues me daba más miedo claro pero sin el cambio pues a mi familia no la iba a dejar al abandono teniendo miedo o no pues me tenía que arriesgar claro si es algo más complicado cuando no vemos solo sentimos ese escalofrío ese nervio ese miedo y el saber que nos enfrentamos ante algo invisible que es más complicado eso es muchísimo más difícil en este momento vamos a a tratar de captar lo más que se pueda son unas energías realmente en vivo no había yo tenido el gusto de conocer a esta familia una familia muy unida es una familia muy unida nos recibieron con muchísimo gusto una pausa venimos a lo paranormal pero aquí se ve un ovni elisa a ver si lo alcanza a ver ese no es un no es un avión es un ovni vigilancia ufológica también ya lo viste elisa ah si si lo alcanzan a captar a ver si lo alcanzan a ver es esa lucecita que se va muy bien ya apagó no pero que crees que ya ya subió ya subió ya subió pero ya prendió intermitentes no ya se va a estacionar ya se va a estacionar no pero va subiendo no mames va subiendo va muy rápido eso si no no es un avión porque va muy rápido cambio de velocidad y va zigzareando cabe recalcar que un avión tiene tres luces si si no mames va bien rapidísimo esa mami demasiado rápido va cambiando en una y son como si fuese un triángulo son circulares ya captamos igual algo algo diferente bueno pues ya sin querer pues vimos algo que no sabemos no trabajamos esa materia pero pues queda ya abierto alguien si tiene algún telescopio y te ande por ahí husmeando pues vaya a ver si no puede checar este pues vamos a empezar ¿no? ¿qué les parece si empezamos adelante adelante esta parte de atrás antes perdón antes de iniciar te comento que anteriormente años atrás en la actualidad entre enero y marzo hay mucha actividad sobre la localidad así para los que no creen también yo si me adentro un poco también en eso soy todoterreno estamos muy cerca del volcán mucha energía de la localidad y si demasiada actividad de ovnis muy bien muy bien pues vamos a no sé si quieras si está muy pequeño el lugar que te metas a hacer un recorrido ya más o menos explicas qué es lo que hay te llevas aquí lo todo 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 este este problema donde ya vieron que ya se estaba poniendo grave el asunto y ya empiezan a buscar ayuda entonces este por eso es que escuchan creo que puede ser ella son dos niños dos menores no recuerdo son niños o niñas son dos menores y uno de ellos tuvo esas experiencias que digo para su edad cuatro años fue algo impresionante quisimos platicar un poco con la niña no se presta no le da miedo acordarse de ese suceso entonces la intención de este de esta visita pues es captar qué es lo que está agrediendo esta casa estamos completamente en vivo y vamos a ver qué está pasando vamos a a otro cuarto aquí pues afortunadamente no está manejándose ningún nivel de de energía basado al gracias al al aparato y vamos a entrar a un lugar que se siente ah bueno vamos a entrar a este aquí también nos comentaron que hubo actividad que se escuchó que iba a entrar alguien y simplemente pues se quedó en eso el escuchar que se iba iba a pasar alguien por el pasillo y pues simplemente no pasó nunca nadie ah tú nos platicaste en la historia si esta vez no salga esta vez entré yo aquí me paré así perdón me paré así esperando a que alguien pasara porque escuché los pasos jamás pasó salí y le dije a mi esposa bueno mi señora no ibas a pasar dice no si yo estaba yo estaba abajo y yo si con el escalofrío pero como no me metí en los otros cuartos nadie absolutamente nadie ni si me quedé así ya estoy rando soy hombre y digo como es posible que voy escuchando algo y nadie pase nadie pero allá afuera había grava había arena porque apenas habíamos terminado estos cuartos de colar clarito escuché como iban caminando nadie pasó nadie yo nomás esperaba que pasaran así jamás pasó la persona jamás en la vida y si me sorprendí y si me dio miedo si me quedé así de quien era esa persona que iba a pasar jamás pasó jamás y hasta la fecha me quedo con y les platico a ellos les digo alguien iba a pasar alguien iba a pasar pero no es malo no sé quién sea pero no es malo no es una mala energía que se sienta no es malo no es mala energía es una energía que yo creo que no sé no sé la verdad desconozco pero no es malo porque fuera malo quién sabe cómo nos fuera todos nosotros honestamente claro claro que sí está bien muchísimas gracias por habernos comentado para ver qué que llegamos a captar este de mano izquierda nos vamos a una de las cocinas que hay aquí porque nos comentan que en este momento oyen como que alguien canta si se oyó una voz si escuchaste la voz si no es que que el café haya estado muy cargado pero realmente aquí sí se escuchó ahorita algo traigo el aparato electromagnético que hace rato marcaba verdad no vamos a dejar también la sujeción o sea sugestionarnos por lo que escuchamos porque de hecho se escuchan ruidos en la calle todavía pero precisamente se llama investigación el hecho de descubrir de dónde procede todo la raíz de puede ser de todo lo paranormal lo sobrenatural si ustedes se dan cuenta aquí no marca nada a pesar de que se escuchó no marca nada pero también hay que recordar que las entidades las energías se mueven y muchas veces también juegan con uno verdad pero eso lo vamos a descubrir posteriormente vamos a entrar a un cuarto donde hace rato el el aparato electromagnético se marcaba vamos a tratar de no hacer ruido para vamos a entrar solamente tres personas ¿no doctor? entra elisa tú y yo yo te los espero hace rato aquí porque tú si dulce aquí si 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 te das cuenta elisa si ya se empieza aquí se empieza a mover y créanme lo de veras no es choro aquí se empieza a sentir un escalofrío así medio medio fuerte en el celular no se ve muy bien nada más se ve una luz verde pero si está cambiando a amarillo no llega rojo pero llega anaranjado ya anaranjado aquí no se percibe en el celular pero si ¿no logran verlo? ahí ya se ve el tercer foquito bueno de hecho como naranjita no llega al rojo pero aquí es donde se siente un escalofrío y hay movimiento en el detector aquí nos comenta Karen que ella ella pensó que era yo la que precisamente estaba con el canto no Karen yo no era si se dan cuenta aquí cambia y ya no parpadea ahí ya no parpadea aquí ya no parpadea o sea está estable aquí y desde hace rato sucedía lo mismo y aquí no hay cables de luz se los muestro aquí con el cable de luz sí pero acá no hay no y aún así no ha dejado de miren aquí está o sea por si lo alcanzan a ver y desde hace rato se escucha algo pero se sumió me comentan aquí los compañeros que se sumió la cama aquí si lo a ver si alguien logró ver ese movimiento que nos están diciendo que se hundió la cama se están moviendo las energías porque sí se siente y la neta aquí en este lugar pasa te ve y se siente escalofrío y ahí en medio se prendió mira ahí está aquí está aquí está ahí está donde se prende más ajá ahí se sumió el colchón y está activo el detector de campos electromagnéticos este voy a hacer unas preguntas ajá nada más por favor cierra la puerta y guarda en silencio quien se encuentra en este momento en este lugar me podrías decir tu nombre eres una mujer una niña o eres un hombre cómo te llamas qué es lo que quieres aquí estás te molesta nuestra presencia aquí está ahí está ahí se está activando aquí está ¿cómo te llamas? ¿te podrías manifestar? quieres que nos vayamos al rato regreso yo solo a ver si me contestas si te manifiestas quien quiera que seas ahora hay que checar el audio al rato Dulce ¿quieres comentar algo? ok ahí en casita si ven algo nos avisan cuando guardemos silencio es para ver si escuchamos o vemos algo igual regresamos regresamos porque al parecer este si está aquí es una mujer pero tuvo miedo tuvo miedo porque toda la presencia que tuvo entonces vamos a dice Karen que ella oye que es una mujer y que hay un lamento de una mujer y que la tenemos justo por detrás de nosotros si exactamente eso dice Funar y si de hecho si aquí está aquí está se está moviendo son dos personas son dos mujeres una se llama Karen y la otra se llama Ana María Karen y Ana María ok muy bien vamos a seguir avanzando este cuidado con un escalón que existe aquí ya tuvimos los hace rato el radio se activó con una voz de niños y ahorita se está activando el aparato electromagnético donde nos está indicando que ahí mira como aquí miren vean o sea no es mentira aquí está ahí está se mueve pero allá allá adentro es donde está más más activa dos mujeres vaya aquí está aquí está aquí está aquí está yo quisiera tengo miedo quiero llorar sí porque trasló de los sentimientos sí 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 de hecho perdón me levanto para ir al trabajo ya el día anterior fui no pasó nada pero siempre me da mucho miedo sí quiero llorar en una ocasión cuando se estaba construyendo exactamente aquí mi hija llegó y se recargó tanto de la cama y yo brinqué me quedé en la pared pegada y empecé a llorar y no podía detener lloré y lloré sí de hecho mañana vamos a allá adentro de ningún lado marca como Marquési está muy muy activo está muy muy activo en este lugar vamos a ir bajando yo creo que más tarde sí vamos a subir dos personas no sé quién todavía este para tratar de hacer unas preguntas ver si tenemos algunas respuestas de estas energías que se están manifestando nosotros y basado a los conocimientos que tenemos y a las personas que vienen en nuestro apoyo nos están comentando que sienten dos personas ya nos dieron sus respectivos nombres y curiosamente la familia en este momento nos estaba platicando que ellos han visto a dos personas mujeres una una niña y otra adulta no saben entonces coincide con lo que realmente se está el diagnóstico es que hasta ahorita llevamos y este pues vamos a seguir avanzando porque en la parte baja se habla que también hay un niño entonces pues vamos a ver si tenemos la la fortuna de encontrarlo ¿sale? aquí vamos a entrar este es un lugar pues bueno se siente frío le estábamos platicando que estábamos en el estado de México no sé si me quieras Roger para que me entreguen el aparato también y veamos qué es lo que está pasando por allá si estamos muy cerca de los volcanes por lo que nos comentaron ¿verdad? de lo del nevado de Toluca ¿verdad? ¿pues vamos? pasamos si Sí, 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 claro. Bien, miren, estos cuartos, la verdad solamente para estar aquí, para que se den cuenta de lo que se siente, ¿no? Este cuarto está solo y... Para los investigadores de actividad paranormal, muchas veces se ha dicho que el cuerpo avisa, ¿no? Ajá. ¿Estás de acuerdo? Y aquí se siente uno observado, pero pues no detecta, o sea, se mueven las energías, Víctor. Sí, bueno, con uno, claro. Sí, este, hace rato lo que sentíamos, ¿no? Que se estaban jugando los radios. Entonces, yo les comentaba, tenemos un par de radios y cuando se activa uno en automático se tiene que activar el otro, pero no en este caso solo uno es el que se está disparando, es el que lo estamos ocupando del medio para que tengamos un poco de contacto con esta energía. Y bueno, estamos aquí transmitiendo desde el Estado de México, en una casa que nos pidieron el apoyo porque hay mucha manifestación, estamos muy atentos, muy a la expectativa de que algo suceda. Si llegan a ver algo en casita, por favor, háganoslo saber, porque hay veces que con los movimientos que tenemos y la rapidez que se hace, lo alcanzamos a perder. Pero si ustedes lo llegan a ver, háganoslo saber para ver si regresamos, si hacemos algo con el viento, cualquier cosa, ¿no, Roger? Exacto. Vamos a entrar en este lugar, igual, si quieres, tú, Roger, con tu aparato, para que, y ya te sigue. Pues hay ciertos lugares donde, si se dan cuenta, incluso se sienten tranquilos, ¿no? Aquí no marca nada el aparato electromagnético, no marca absolutamente nada, y hay mucho muñeco de peluche, para los que han sabido de la historia de los muñecos que son poseídos, aquí hay bastantes muñecos, pero, de verdad, pues no, no, no se mueven, el aparato, yo aquí no siento gran pesadez como en los otros cuartos, ¿no? No, de alguna manera tenemos que recorrer todo para hacer algo bien, y si ustedes llegan a ver o a percibir algo igual, coméntenlo. Aquí también no se siente tanto frío, se siente mucho más estable. Exactamente, se siente tranquilo. Es que también debemos de recordar que hay seres del bajo astral que muchas veces se reigan en un lugar, ¿no? A ver, ¿qué pasó? A ver. Aquí un péndulo nos está, se está elevando exageradamente la actividad. A ver, deja paso conmelo. A ver, hay que... Ahora te voy a mostrar algo con los muñecos que... ¿Y qué creen? Que aquí se siente escalofrío. Aquí, aquí se siente frío, muy frío. Muy frío se siente este lugar. Sí. Helado. Aquí las manos se sienten frías. Aquí hace mucho, mucho frío. Muy... 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 ¿Verdad que sí? Es más una zona se siente mucho frío. Sí. Ah, vamos a hacer... ¿Qué? ¿Qué quieres? Espera, espera. La prueba con la cámara. No, no pasa nada. No, con esta. Ajá, pero no, no pasa nada. Ahorita, va, sí, yo le doy, pero... Nos están comentando de aquí hay un... Este, unos muñecos que al parecer, este, pues está concentrado en un poco de actividad. Vamos a verlos. Pues vamos a pedir que... Vamos a hacer una prueba en un tránsulo. ¿Quieres preguntarlo? Sí, ya estábamos hablando acá. Aquí Lalo está haciendo... Hola, hola, su amigo de siempre, Rogelio González, explorador sobrenatural. Aquí estoy con Lalo, está manejando... ¿Es un péndulo, Lalo? Es un péndulo preparado con unas entidades. Ok. Guardemos silencio, ¿hago unas preguntas? Puedes hacer. Adelante, va. La primera, primero, para que sepas, si te responden, pregunta cuál es su sí. Si a la derecha o a la izquierda, ok. Pregunta cuál es tu sí. Ok. Voy a hacer una pregunta y vamos a ver cuál es su sí, ¿verdad? A ver, ¿quién se encuentra en este momento? ¿Una mujer o un hombre? ¿Cuál es tu sí? ¿Se dan cuenta cómo se mueve? Esa es tu sí. ¿Cuál es tu sí? ¿Cuál es tu sí? Nada más. Hay que preguntar. Sí, pregunta nada más. ¿Cuál es tu sí? ¿Ese es tu sí? Ok. Va. Ese es uno. Ese es uno. Dame un sí. Anivelate. Dame tu no. ¿Cuál es tu sí? ¿Cuál es tu sí? Anivelate. ¿Eres un hombre? Anivelate. ¿Cuántas entidades se encuentran en este momento? ¿Dos o una? ¿Sí o no? ¿Dos sí? ¿Una no? ¿Cuántas entidades hay? ¿Una? ¿Dos? ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Siete? ¿Ocho? ¿Ocho? ¿Nueve? ¿Diez? ¿Seú? ¿Nueve? nueve se dan cuenta del trabajo y ustedes lo vieron, él no está moviendo el brazo nueve se detectan nueve entidades, ahorita se hizo un ejercicio también con unos muñecos que les voy a pedir que pongan mucha atención es algo impresionante igual ahorita estamos trabajando mucho con el péndulo la ventaja de que seamos varios es que tenemos la oportunidad de que cada uno de ellos vaya desarrollando alguna actividad y es la ventaja de que venimos varios, por eso me agrada entonces ahorita Dulce nos va a hacer una prueba con un muñeco hay dos muñecos y ustedes se van a dar cuenta en donde está la actividad adelante vamos a poner el péndulo en la parte superior de cada cabeza de los muñecos perdón y ustedes van a ver qué es lo que está pasando de verdad el cambio es tremendo pues bueno si ven ahí ya no hubo actividad como en el primer muñeco en el primer muñeco tomó muchísima muchísima actividad es un radio exagerado yo creo que para las personas que trabajan el péndulo saben qué tipo de energía se está manifestando por la amplitud del radio de los de los radios que está haciendo el péndulo y en el otro pues no hace absolutamente nada miren este este péndulo cómo se está moviendo en este lugar pues fíjense la energía que existe es el inicio del portal no nos contestaron en el radio hay otro portal más está en este piso es el espejo que está atrás en el cuarto trasero hay que destruirlo si yo creo que el día de hoy no lo vamos a destruir para poder seguir tratando de encontrar toda la actividad la más actividad que pueda haber porque no nada más es encontrarla sino al encontrarla nos va dando indicio de que de lo que tenemos que ir haciendo y para dónde tenemos que ir yendo ¿no? hacemos preguntas en este caso si nosotros cerráramos el portal en automático este cerramos algunas algunas posibles respuestas a algunas dudas que en su momento podemos llegar a tener entonces mañana con el trabajo que se va a hacer en la mañana vamos a hacer lo correspondiente pero el día de hoy solo estamos en una investigación donde tratamos de ver cualquier cualquier movimiento que para nosotros nos dé pruebas de para dónde vamos a ir ¿algo tiene que decir? o seguimos adelante aquí nos van a comentar algo que justamente acaba de pasar en el cuarto anterior antes de venirnos hacia acá se dio un rostro y parte de un cuerpo independientemente de eso los escalofríos que ahorita estoy sintiendo el compañero de los investigadores está viendo también a los traquetes vamos a verlo por favor sí vamos a apagar las luces vamos a apagar realmente vamos a trabajar con las luces si pueden que las luces se den apagaran por acá así que vamos a ponernos en el centro para que apaguen sus luces vamos a ver nos dicen que se escucharon unos que arrastraban unos pies pero unos pies pesados unos pies fuertes yo escuché aquí unos pies pesados ahorita en serio estamos completamente con la luz apagada no existe ninguna luz lo que estamos ocupando es un aparato infrarrojo donde nos está dando todo tipo de de movimiento voy a a bajarlo para que ustedes vean que en automático se pierde todo tipo de luz y bueno tenemos completamente las luces apagadas vamos a tratar de de en este cuarto ya habíamos pasado fue donde sentimos de este lado no estabas grabando algo se vio aquí que se fue para allá atrás si lo viste alguien que nos diga si vieron aquí se vio una sombra que corrió para acá atrás igual ahorita este caminamos para ver si si se llega a encontrar alguien si lo llegó si me estabas a lo mejor porque luego voltea hacia hacia allá hacia la ventana vamos a ver avanzale metele un poquito de no se ve mucho vamos a ver si no nos tropezamos no se ve absolutamente hay alguien allá arriba si verdad aquí es donde se vio y pues bueno no ahí está activo el radio a ver vamos a poner el radio lo voy a poner aquí no se ve absolutamente nada voy a activar yo el radio para el fin de hacer algunas preguntas pues los radios no funcionan no responden si tienen pilas están prendidos hacen un ruido pero cuando les aflito no tienen comunicación no tienen ningún enlace entre ellos hola hola los radios no tienen enlace entre ellos están prendidos y le aprieto dicen que algo pasó por la cortina si algo se manifestó en la ventana si yo desde hace rato estoy viendo hacia las ventanas algo está algo está aquí algo algo les prometo que algo está aquí los radios acaban de perder su comunicación entre ellos yo acabo de ver una cara aquí no sé si ustedes la vieron pero justito vi una cara a la esquina derecha ahorita ya volvió a enfocarla y ya no está era una cara como gritando porque la otra ventana es esta de aquí aquí nos comenta dulce que oye una melodía se escucha alguien de ustedes estaba cantando no yo si la escuché se la escuchaste tú la escuchaste no alguien alguien estaba tarareando pero así mmm se escucha un tarareo de hecho si yo lo escuché de hecho le hice traje el tipo el sonido que se escucha así mmm no yo estoy con nada estoy siguiendo a mi se escuchó yo lo escuché si y de hecho ese sonido se escuchó antes de que se escuchara la voz de la niña exacto Karen es como una canción para niños infantil si antes de que se escuchara la niña o como les dije escuchen la canción si 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 estamos transmitiendo desde una casa en el estado de México que nos pidieron la ayuda hay una actividad super impresionante la estamos detectando hace rato escuchamos por el medio de los radios Se metieron el sonido de un niño Que nos estaba diciendo hola Después nos dijo que se llamaba Hugo Después fuimos a otra recámara Donde se encuentran dos entidades, dos mujeres Hicimos un rastreo Y nos dicen que hay nueve entidades En este lugar, vamos a seguir buscando Ahorita ya habíamos salido de aquí Volvimos a regresar Porque empezó a haber muchísima actividad Cuando nosotros ya íbamos saliendo Vimos un muñeco que presentaba Mucha actividad Encima de su cabeza Había dos muñecos juntos, uno tenía actividad El otro no Y eso hizo que empezara a haber Muchos sucesos aquí Regresamos y en automático se está viendo Muchas cosas Vimos una sombra que corrió para atrás Vimos otra persona que se asomó por la ventana Y está habiendo mucha actividad Les doy una reseña de todo lo que está sucediendo En este lugar Y seguimos avanzando Y seguimos encontrando cosas Algo que acaba de suceder en este cuarto Que no hay dulces Y entramos y olía a bombones Sí o no Sí, sí olía a bombones Un olor muy fuerte Y que obvio Los niños gustan de los golosinos Y olía un olor muy fuerte A bombones Si yo digo a dulces Si yo digo a dulces Pero ellas conocen más Dicen que a bombones Ahí está Los olores Que es una clave muy importante Para detectar O sea que aquí no hay una entidad Hay varias entidades ¿A poco así se ve? Así se ve Me comentan aquí que no se ve bien la transmisión Que se ve como cuadriculada Por favor si me lo confirman Porque la cámara que tengo aquí Sí se ve muy nítida Sí ahí está ya Que nos digan si ya se corrigió Hay que entender que las energías Que se están moviendo aquí Pueden llegar a provocar eso Pueden llegar a Incluso hasta cortar la transmisión Como en algunas otras ocasiones Se nos ha dado Entonces vamos a A seguir avanzando ¿Tienen algo que comentar? ¿Todo bien? Ok Gracias Gaby Sí dice que todo bien Que se ve bien Ah bueno Es que en un celular Que teníamos aquí Donde nos estaban indicando Este Estaban viendo muchas fallas Pero Miguel dice que sí Que está pasmando el video Ajá Ajá Pero bueno Esperemos que se vaya componiendo Hay mucha actividad Mucha, mucha actividad Ahorita Es bueno que vengan muchas personas Pero cada una de ellas Está como que lidiando Por sus propios Fantasmas Miedos Temores No sé cómo llamarles Hay gente aquí atrás Que está Tomando De que vieron algo Hay otra persona Que están acá Que están Están también Sintiendo Y viendo Cosas Vamos a tratar De poner muchísima atención Para ver si nosotros Por medio del teléfono Bueno de la cámara De la transmisión Pues lleguemos a Sí Nos vuelven a comentar Que en la ventana Sí efectivamente Voy a volver a pasar Por la ventana Desde acá Si logran ver algo en casita Nos lo comentan Aquí es la ventana Que yo hace rato Vi un rostro Clarísimo Espero que se haya grabado Y bueno Ahora nos comentaban Que atrás de Lalo Atrás de Lalo Lalo estaba Sí verdad Gaby Sí hay un rostro Ahí en la En la ventana Lalo estaba Como por aquí Entonces A ver si por acá Se ve algo No Lalo estaba En esa Sí por acá Por eso Por aquí Por esta zona Aquí estamos Utilizando Una Aparato infrarrojo Para que podamos Detectar Nosotros no estamos Viendo como mucho Pero ustedes sí Porque están Viéndolo por medio De De la cámara De la cámara infrarrojo Este Para ver si Si llegaron a percibir Algo un poquito más Ustedes Porque aquí nosotros Lo sentimos Sí miren Si lo quito Ven como estamos En total oscuridad Sí Vamos ¿Qué quiere que sigamos avanzando? Vamos allá Vamos a ver si Vamos Porque se llama Un saludo Al miedo Y falta lo bueno Falta lo bueno Allá abajo Hubo mucha actividad Con medio de un radio Se presenta al niño Voy No No veo para dónde caminar Gracias Aquí ya me encontré Con alguien Que digo que no veo Sí Yo creo que ya quito Esta cámara Espérame Voy a alumbrar Con la lámpara ¿Tú la tienes ¿Verdad? No La tengo yo Ah la tengo acá atrás Ya no sé ni dónde Tengo las cosas Espérame Aquí este Es un cuarto Que realmente Aquí se empezó A generar parte De la gran 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 actividad Fue uno de los primeros ¿No? Uno de los primeros Este Gracias De la segunda foto Vamos a pasar A lo bueno Voy a dejar activado A ver si llega A percibir Algún ruido Sí Aquí está Aquí está ¿Verdad? Sí Ahí sí puedes Este Ver la El Se empieza Y llegó hasta el rojo ¿Eh? Se está moviendo Ahí está Sí De hecho se siente A la entrada Se siente Y aquí se siente El frío El frío Ese frío Raro 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 Mira Perdón Aquí en este cuarto Es donde Encontrábamos Las envolturas De dulce Y se escuchaba mucho Ruido Ruido en las noches Como así Destapar en el dulce Obviamente Este Pues ya cuando Nos poníamos A hacer la limpieza Eso Sacábamos los dulces Mira Llega hasta el rojo ¿Oyeron? ¿Oyeron? ¿Qué fue? No sé ¿Alguien hizo algo? No Soy yo Sí 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 Si llegaron Y vamos Y vamos a hacer Y vamos a hacer Todo eso Más tarde Yo creo que Vamos a grabar Videitos Para irlo subiendo Poco a poco Pero Este Él trabaja De esa forma Igual y a lo mejor Haga una transmisión Al rato Para que estén Pendientes Y aquellas personas Que no puedan dormir Y que tengan Ganas de darse Un buen susto Pues bueno Eh Conectense con él Más tarde Él lo va a hacer Por el transcurso De la madrugada Y Este ¿Cómo te pueden seguir Por si te conectas Al rato? Rogelio González Explorador Sobrenatural O simplemente Rogelio González Muy bien Para que lo busquen Búsquenlo por ahí Por favor Invite Mándele solicitud Este Y bueno Para que cuando Él empiece a transmitir Pues le den continuidad A esto que estamos empezando Vamos a hacer psicofonía A las 3 de la mañana Cuando supuestamente Las entidades Se manifiestan Un poco más Y vamos a asistir A estos lugares Donde ya ha marcado El El aparato Presencias Y también Que haya menos ruido Y menos energía positiva Para que se manifiesten Y si no Yo los voy a retar A que se manifiesten Claro Ese es mi lema Siempre Quieres energía Uctela Pero manifiéstate Va Y va Muy bien Muy bien Pues vamos avanzando Es un cuarto Que tuvo actividad En la cama También Igual que Aquí nos comentan Que por Aquí por donde está La cama Ven a un niño Ah ok A ver Apaga las lámparas Vamos a apagar Las lámparas Todas las lámparas A ver si te puedes Echar un poquito Para atrás Para que metas El Por el zoom Que tiene Para que te alcance A dar bien Detallar atrás A ver chiquillo Que te gusta jugar Voy a apretar el radio Entre el buro Y la cama Voy a apretar el radio Para ver si se llega A manifestar Dicen que es una niña Que ya se manifestó Por debajo de la cama O niño O sea Están como Se están moviendo ¿Verdad? ¿Quieres jugar? ¿Quieres un chocolate? Manifiestate Manifiestate ¿Quieres un bombón? Aquí está Ahí está ¿Cómo te llamas? Utiliza el radio Para comunicarte Es una niña Comunícate con nosotros Nena Y de repente Se pone aquí ¿No es niña? No Esa Toma este Forma de niña Pero no es una niña O sea ¿Quieres Que un demonio De los que quiere jugar A convertirse en niña? ¿Sí? Aquí te paras En frente de mí Aquí está Mira Dijo sí ¿Verdad? Mira Ya escuchamos Sí ¿Escucharon que dijo que sí? Sí Ya escuchamos A ver Sálganse tantito Déjenme un ratito Con ella Te dejamos el teléfono Para que Grabes O quieres que Que no salga esto No Sí Dicen que la cobija Se movió Ok A ver Déjenme chance Tantito Cierra la puerta Hola nena ¿Quieres jugar? Te voy a hacer ¿Sí? Ah ok ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué te tomas La El aspecto de una niña? Manifiestate Mueve la cobija Ok Aquí estás ¿Quieres energía para hacerlo? ¿Quieres energía para hacerlo? ¿Quieres energía para hacerlo? No te voy a retar Simplemente nada más Manifiéstate Aquí está un radio ¿Quieres manifestarte? ¿Quieres decir algo? Hazlo Dice Karen Que se Oye la burla De un hombre Ah Te estás burlando ¿Qué es lo que quieres En este lugar? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Por qué te burlas? Mire Ajá No me da miedo El Miguel dice Que tiene muchísima energía ¿Qué crees? Que yo no te tengo miedo Te respeto Pero no te tengo miedo Ok Checo Checo que me dijiste O te mueves Algo Se mueve ¿Quieres desarrollar el audio? A ver si sale algo Ahorita ahí abajo Lo checamos ¿Sí? ¿Va? O aquí ¿Va? ¿Va? Va Vamos a poner atención En el audio Hola nena ¿Quieres jugar? Te voy a hacer ¿Sí? Ah Ok ¿Cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Quién eres en realidad? ¿Por qué te tomas el aspecto de una niña? ¿Oíste? Ajá Manifiestate Mueve la cobija Ok Aquí estás ¿Quieres energía para hacerlo? No te voy a retar Simplemente nada más Manifiestate Voy a poner el radio Aquí está un radio ¿Quieres manifestarte? ¿Quieres decir algo? Hazlo ¿Qué es lo que quieres en este hogar? ¿Qué es lo que pretendes? ¿Por qué te burlas? ¿Qué es lo que quieres en este hogar? Mira Ajá No me da miedo El mujer dice que tiene muchísima miedo ¿Qué crees? Que yo no tengo miedo Te respeto Pero no te tengo miedo Ok Checo ¿Qué me dijiste? ¿O te mueves algo? Se mueve ¿Qué eres de esa? Hola nena ¿Quieres jugar? Muy bien También hay juegos Entre ellos Con uno Les gusta mucho jugar La gente que nos habló por algo Lo hicieron ¿Verdad? Porque es gente que desconoce totalmente De dónde procede ¿Por qué todo esto? ¿No? Y no es que nosotros seamos Los especialistas máximos Víctor Pero De hecho No, no Pero trabajamos Yo creo con mucho respeto Y es lo que nos ha ayudado Hasta estas alturas Y vamos a seguirlo haciendo Mientras nos sigan pidiendo apoyo Con muchísimo gusto Lo vamos a hacer Claro que sí Y vamos todavía a la zona de ahí abajo Esto va para largo Lo que nos comentan Es que sí se escucha La risa de un hombre Y que sí Le molesta nuestra presencia Yo no sé Pero Bueno, pues vamos a continuar Con el recorrido Muy mal Porque nuevamente Lleva tres meses Me sentí así Me sentí como un tipo de ansiedad Y me había hasta acuerdo Yo cuando Cuando Son los 15 años Y Me ponía mucha ropa en el corazón Porque me Me temblaba Me temblaba Vamos a seguir avanzando Vamos a ir a la parte baja Que es donde Se manifestaron Por medio de los radios Se manifestó Un Hola, hola, hola Era de un niño Este Una voz Digo Que en su momento Nos puede Parecer tierna Pero sabemos muy bien Que los demonios Los seres Pueden adoptar Ciertas Voces Ciertas características Que en su momento Nos pueden hacer Hasta Hasta Débiles No Hasta frágiles En tomar alguna decisión Pero sabemos Simplemente que se esconden En algunas escenas O en algunos En algunas imágenes En algún tipo de voces Y más en la infantil Porque pues saben Que nosotros caemos Mucho en esa Parte de la nobleza De los infantes De los niños Exactamente Eso hacen que luego Jueguen con nosotros Este es el cuarto De que salimos Hace un momento Ahora lo voy a Al usar Bueno, está fallando Un poco La imagen Hasta el fondo Fue en donde pudimos Percibirlo De El rostro En la ventana Aquí fue donde Estuvimos con el péndulo Y bueno Vamos para abajo Vamos a avanzar En este cuarto Yo creo que sí Vamos a encontrar Lo verdadero Mágico Y más tarde Vamos a regresar A los cuartos Que tenían la actividad Por respeto A la familia No vamos A pasarlos Pero quiero que entiendan Que esta es una situación Real Es una situación Donde hay una familia Que está desesperada Que se puso en contacto Con nosotros Precisamente Para ver Si podíamos apoyarlos Están aquí Les digo No los vamos A pasar Por respeto Pero Son una familia Que son las doce De la noche Y siguen aquí Todavía Este Pues esperando Una respuesta Esperando un apoyo Porque ya es una familia Que está desesperada Vamos a poner atención A ver si llegamos A captar algo Por acá Hola Hola ¿Hay alguien aquí? Varias veces Podemos ver manifestaciones En los vidrios En las cosas Que se reflejan Entonces Presten mucha atención Para ver si Perciben algo Nos habían dicho En el radio Que este niño Pues al menos Este ser Se hizo llamar Hugo Y vamos a tratar De hablarle Por su nombre Para ver si Si es más fácil ¿No? ¿Por qué se va A conectar? Muy bien Pues vamos a seguir Aquí avanzando No sé si tengas Ahí algo El péndulo Algo que se esté activando Para que metan El aparato Vean si hay alguna actividad El péndulo Está todo lo que da En ese lugar Todo lo que da Qué bárbaro Ahí va bajando Va bajando Va bajando No Y se vuelve otra vez A activar No veo muy bien Pero No, ¿verdad? Es del lado izquierdo Donde Está demasiado Demasiado Activo Es un radio Muy amplio En el péndulo Y ahí empieza La actividad Otra vez Bajo Yo creo que se movió Se está moviendo ¿Verdad? Se está moviendo O sea, de que se está moviendo Hace ratito Aquí nos indicaba Muchísimo Muchísimo movimiento En un ratito Vamos a poner Una aplicación Del Spirit Box Para ver Si llegamos a percibir algo Todos necesitamos Estar como Con mucha cautela Para Para bueno ya estamos casi a punto de terminar yo creo y espero que aquí pues se dé lo bueno la intención también era volver a subir a donde tuvimos muchísima actividad yo creo que ya subimos pocas personas si no es que nada más elisa para que les lleve la transmisión bueno aquí nos comentaban que es un lugar en donde sienten muchas manifestaciones no sé si nos quieras comentar algo de este sitio bueno lo que nos decían es de qué han visto luces como en esta esquina también han visto por debajo de la cama manifestaciones y les quiero comentar que aquí en el techo da precisamente al cuarto que vimos hace un momento en donde vimos manifestaciones en las ventanas entonces este cuarto se conecta con el que con el que está allá arriba ahorita en un momento vamos a quedarnos totalmente oscuras y en silencio para ver si podemos percibir algo hay alguien acá estaría o domainazos de la gente que está en la casa de mi el tiempo que es otro día hay alguien que se molestó este día alguien que está en posicionado se muestra la idea, aquellas cosas que tienen un momento en donde se mueve no se mueve el tiempo pero se mueve el tiempo Estamos todavía en el cuarto El último de los cuartos que íbamos a ver Aquí tenemos el péndulo Tenemos el aparato A tope y vamos a También a meter el Atención, atención Aquí tenemos la actividad A lo máximo Ya se encontró El péndulo está completamente A lo que da El aparato electromagnético Está activo Ya se me despegó Pero estaba pegado Y estamos esperando Una psicofonía basada Al spirit box ¿Cómo te llamas? Yo supe todo Algo así dijo ¿Se oyeron? Yo veo todo Yo veo todo ¿Tú ves todo de qué? Yo veo todo Yo veo todo Él dijo yo veo todo Voy a poner atención Dile que si está en las sombras Escondido ¿Estás en las sombras Escondido? ¿Necesitas luz? ¿Necesitas luz? ¿Cómo te llamas? ¿Qué es lo que se oye? Este rato ahí arriba ¿No se oye? Sí Así soy yo allá arriba Exactamente así Esa es mujer ¿Quién eres? Es una mujer ¿Te podemos ayudar en algo? Sí, es un recolector ¿Eres un recolector? ¿Cuál? A Samael ¿Eres a Samael? ¿Eres a Samael? ¿Eres del mismo linaje? ¿Eres del linaje de esta familia? ¿Es una mujer? ¿Eres al linaje? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿Es una mujer? ¿No, mamá? Sí, no, mamá ¿Cómo te llamas? ¿Eres de este linaje, de esta familia? Sí ¿Quién eres? ¿Eres la abuela? No ¿Eres Isabel? No, no estoy No, no estoy ¿Eres Isabel? ¿Qué quieres? ¿Quieres luz? Dice Karen que ella oyó algo más Sí, sí Como nada más o algo más Sí Otra vez ¿Eres mi viejita bonita? Sí Eres mi viejita bonita Sí, mi viejita bonita Alguien o yo algo Nosotros, está hablando Cuando se hace Una de las personas, una de las familias Que nos acompañó en este recorrido Hice una pregunta Preguntándole que si era su viejita Solo él sabe a quien se está dirigiendo Pero yo creo que él la ubica y ella a él Hay alguien más Escuchamos perfectamente que dijo Hay alguien más Dime quien es el otro ¿Quién más está contigo? ¿Quién más está contigo? ¿Quién más está contigo? ¿Quién más está contigo? Algo les da miedo Estaban llorando Estaban pero en lamento Como llorando de miedo ¿Eh? Pregúntale si ya bajó ¿De abajo quién? ¿Qué es lo que les da miedo? De hecho sí En los cristales ¿Hay actividad? Ah sí, de este lado A ver, apagan la luz ¿Cuál es que está en la puerta? Sí En esta puerta ¿Por qué hay una luz prendida? ¿Está prendida la luz? ¿Qué les da miedo? ¿Les da miedo la gente que está aquí? Dice que pidieron Que dijeron Ayúdame por favor Alguien los tiene Sí, efectivamente ¿Alguien los tiene atrapados? Sí O sea, alguien Yo creo Que hay otra entidad ¿Quién los está reteniendo? ¿Quién los está reteniendo? ¿No los dejan entrar? ¿Quién no los deja entrar? Dios ¿Tienes algún pendiente? Sí ¿Qué pendiente tienes? Te puedo ayudar Tú dime Es un ser de las sombras Le tienen miedo A la entidad de las sombras Sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Dijeron Dice que cuando le preguntaron Que quién estaba con ellos O sea, lo que dijeron Fue el hombre Se escuchó un vaho Y después un niño llorando Aquí hay un demonio Aquí hay un demonio ¿A qué tienen miedo? Les vamos a ayudar ¿El ser de las sombras Les da miedo? Mira, aquí está Aquí está A ver Ve, ve, ve Ve para allá A ver Tira 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 No los dejan entrar Está difícil Tira 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 Aquí se siente un frío Impresionante Se siente fuertísimo Es impresionante El frío que se siente Y no puedo pasar ¿No te dejan pasar? No, la tabla Sí, por eso la tabla Aquí hay un frío impresionante De verdad Estamos como 8 personas 6, no sé Y todavía llegamos a la conclusión Que hay un frío impresionante Es horrible Vamos a poner atención En el Spirit Box No sé si quiere hacer Algunas preguntas Este Project ¿No quieres que te preguntemos nada? Pregúntale si quiere que le pregunte yo Porque casi nunca quieren que les pregunte yo ¿Te puede hacer preguntas, Rogelio? A ver Te voy a preguntar Contéstame por favor ¿Cómo te llamas? Iván ¿Tú qué estás haciendo aquí? ¿Eres un ser de luz? ¿O eres un demonio? ¿O una entidad nada más Que no quiere Dejar salir a los demás? ¿Quién eres? ¿Necesitas ayuda, Iván? ¿Por qué no me contestas, Iván? ¿Tienes miedo? ¿Le quieres contestar a Víctor? Te voy a preguntar, Víctor Iván ¿Estás solo? ¿Te digas cómo se desplazan? ¿Te gustaría descansar en paz, Iván? Aquí el péndulo nos indica que sí Que sí quiere descansar ¿Qué quieres que te hagamos, Iván? ¿Te ponemos una ofrenda para que te vayas? Dijo que no ¿Quieres luz? ¿Una veladora? ¿Una veladora? ¿Una veladora? ¿Una veladora? ¿Eres un demonio? ¿Te molesta nuestra presencia, Iván? ¿Quieres que nos vayamos? Hola, Iván Fuera Fuera ¿Nos vamos? ¿Quién quieres que se salga? ¿Quieres que alguien de nosotros se salga? ¿Quién de nosotros se salga? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Es algún daño? ¿Si oyeron esas risas de niña? ¿Cómo te llaman niña? ¿Quieres hablar conmigo? ¿Quieres hablar conmigo? Está muy activo el Spirit Box, pero no lo entiendo ¿Los vamos a salir? Ajá Yo quisiera hacer un recorrido con las luces totalmente apagadas para ver si capta algo la cámara Solo en esta habitación Mira No me estoy moviendo ya ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Eres tú Inés? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Chaparrita Está contestando ¿Te decía Chaparrita? Sí ¿Qué necesitas, Agüe? Agüe, Agüe ¿Cómo te ayudo? Miren cómo se mueve el péndulo Está activísimo Hambre ¿Tienes hambre, Agüe? ¿Tienes hambre, Agüe? Abuelita Ya se fue A otro lado Ya se movió Ya se movió Ya se movió Ya se movió Inés ¿Sigues aquí? Están cantando los niños Pues, ¿quiénes están ahí, no? Sí ¡Mabue! ¿Necesitas algo? Quiero, no, otra vez Ah, pues, ¿necesitas algo? Quiero, Efraín Inés No te preocupes Nosotros vamos a ayudar a tu familia Tú, ayúdales Trascendiendo Tienes que descansar en paz ¿Es eso, no? Sí ¿Eso qué significa? Que sí Inés Nosotros vamos a ayudar a tu familia Ajá Ajá Hay que ayudar todo, ¿no? Sí Aquí podemos ver otro péndulo También te vamos a ayudar Mira, mira, mira Muchísimo Mira, mira, mira Como está el péndulo Uy, ahí está Uy, ahí está Uy, ahí está Sí Aquí ya bajó la temperatura Aquí ya bajó la temperatura ¿Y tú? Ajá Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, ¿eh? Sí, bajó mucho la temperatura Este es el espacio Este es el espacio en donde nos estaban contestando hace ratito Donde se escucharon los lamentos en el Spirit Box No te entendimos, abuelita, por favor, vuélvenos a repetir No, no te entendimos Vamos a ir a ir a probar No te entendimos Agüe Aquí está Aquí está otra vez Aquí está tu micamo ¿Hiciste algo? ¿Cuál nombre, Agüe? ¿Cómo se llama el nombre malo? ¿Cuál es el nombre? Sí, ya Se nos cortó un poco Por la falta de buena transmisión Vamos a ¿Les parece que ya terminamos? Sí En la parte baja hubo Que desde la que estamos hubo muchísima actividad Muchísima actividad Los familiares Pues bueno Reconocieron las palabras Que les decía Sus seres queridos Estamos hablando de una Una persona que trascendió Bueno Simplemente se fue Pero no ha trascendido Necesitamos ayudarle Para que ella se vaya Tiene algunos pendientes Hay veces que La muerte No la podemos aceptar Y eso nos hace Aferrarnos A estar en estos lugares Pero Nos platica que ella no quería morirse De hecho hablaba de eso Que le daba miedo En morirse Que no quería morirse Y hace dos, tres años Que ella partió Este Pues empezó a incrementar Toda la actividad Nosotros vamos a dar por Terminada esta transmisión Porque ya se está No es de que se esté Empeorando mucho Podemos controlarlo Pero La familia lo está Lo está tomando mal Porque ellos Les dieron específicamente Las palabras de cómo Se dirigían hacia ellos Y eso pues hizo que se pusieran En cierta forma mal No queremos incrementar esta Esta parte en ellos Nosotros venimos con mucho respeto Mañana vamos a tratar De trabajar con el corazón Hay muchas cosas que hacer Vamos a ayudar a su linaje Su linaje está mal Está muy muy mal su linaje Lo vamos a tratar De corregir lo más Lo más posible Y este Y pues bueno No sé si alguien por ahí Tenga algo que decir Lalo Este Dulce Vamos a En un rato Vamos a Bueno Si hay entidades buenas Si Hay niños También Hay una jovencita Y una persona De la tercera edad Que por supuesto Es familiar Quiere aquí Quiere ayudar Quiere proteger Pero por lo mismo Hay que mandarlo Hay que mandarlo a su lugar Que corresponde Si Muy bien Dulce Pues Más que nada Ya el día de mañana Ya vamos a estar apoyando A los familiares Ahorita les afectó un poquito Porque quien se convirtió Con nosotros Pues fue un familiar De ellos Pero si hay muchísima actividad De verdad Hay lugares En donde El cuarto Se puso frío Completamente Hay lugares Donde Los péndulos Se vuelven Completamente locos Sobre todo Donde están Cerca de los espejos Entonces Nos dimos cuenta Que los espejos Se están usando Como portales Rogelio ¿Quieres comentar algo Antes de cortar la transmisión? Si Pues Agradecer a los que nos están siguiendo Y de verdad Esto Cada vez se pone más intenso Porque hay ciertos lugares Con manifestaciones muy fuertes De hecho Pues todo lo que se está haciendo Se está haciendo bien Precisamente para Tratar de ayudar a la familia Que nos pidió la ayuda ¿No? Espero que Si ustedes ven algo Nos lo hagan saber Porque esto apenas empieza Todavía falta Porque queremos Este Pues ayudar a la familia ¿No? Hay muchas manifestaciones Y hay buenas Y hay malas ¿No? Y hay ciertos lugares Muy intensos No se lo pierdan Síganos Gracias Elisa Figueroa ¿Quieres despedirte? ¿Quieres decir algo? Sí Pues Muchas gracias A todos Efectivamente Aquí hay entidades Almas Que no han podido ir Hacia la luz Que no han trascendido Pero también hay Una entidad Que es mala Nosotros Ya lo detectamos Desde la distancia Que es un ángel caído Es un demonio Que está por aquí Y que esperemos Que ya mañana Con Pues con los Con los rayos De el sol Este Podamos hacer Aquí un Un buen trabajo Para que Esta familia Tenga otra vez Su tranquilidad Y para que Las almas Que no han podido Ir hacia la luz Pues puedan Continuar Con su camino Muchísimas gracias Y pues nos vemos pronto Sí Y bueno Una disculpa Ya empecé a bostezar La verdad Energéticamente Estamos agotados Estamos cansados Estamos recuperándonos Para que el día de mañana Hagamos este Gran esfuerzo Para estabilizar Esta familia Y si así nos lo permiten Vamos a regresar Pues para que nos platiquen Y que vean Y que nos Nos digan realmente Si Cómo se sienten Si Si Que mañana Que trabajemos Se lo digo Con toda la humildad Del mundo No es soberbia Vamos a tratar De trabajar Con el corazón De que todo salga bien Y esperamos regresar Para que nos den Su punto de vista Y esperamos también Pues que Que sea la solución Al problema De esta De esta familia Que damos A sus órdenes Más tarde Rogelio Va a hacer una transmisión Como en las 3 de la mañana Que es a la hora Que él Trabaja Donde hace Más visible Todo lo energético Porque es una hora Pues Energéticamente Muy fuerte Pienso Acompañarlo Si es que me lo permite Para hacer una transmisión Solo en el canal de él Nosotros ya nos vamos A Hacer el corte Definitivo Y esperamos Varnos la próxima Semana Y bueno Vamos a tratar De colaborar Con esta familia En otra En otra ocasión Pues para platicar Con ellos Y ver cómo se sienten Si hubo alguna evolución Nos seguimos Para tratar De buscar otra Otra solución A todo esto Dice Miguel Y pues bueno Vamos a seguir Activo Si Dios nos lo permite Y si ustedes Nos lo permiten Desde sus casas Seguirnos Con muchísimo gusto Vamos a hacerlo Como siempre Lo hemos hecho Con el corazón Quedamos a sus órdenes Nosotros somos silbidos De más allá Y de verdad Les mando un fuerte abrazo Dicen que Es estar al fondo Si Que es una sombra En el otro cuarto Ahí se ve Dice que aquí mismo Se está viendo ahorita Si Se está viendo Ahí en el cuarto Aquí en la cámara Sí Ah sí ¿Dónde? Sí, sí, sí Aquí está Aquí Ajá Ah sí ¿Ya lo viste? Está ahí atrás A ver acércate Con el rollo ¿Quién está aquí? A ver Manifiestate Eres bueno Malo ¿Quién eres? Sí Justo aquí Es donde ahorita Ya bajó muchísimo La temperatura Se siente un frío Gélido ¿Quién eres tú? ¿Eres Iván O quién eres? Y pregúntale Si lo alcanzan a ver ¿Lo siguen viendo Por allá? ¿Lo pueden ver? ¿Eres una entidad buena o mala? ¿Quién eres? ¿Por qué no dejas en paz a esta familia? ¿Qué es lo que quieres? ¿Una ofrenda? ¿Una misa? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ya no me contestan Allí en casita ¿Pueden ver algo? ¿Eres el que se convierte en la nena? ¿Verdad? Te voy a hacer una psicofonía aquí A ver si me dices ¿Quién eres? ¿O qué es lo que quieres aquí? ¿Te molesta nuestra presencia? ¿Quieres que nos vayamos Para que sigan Que se trabó el video Dice Que en el espejo está Ahí está haciendo pantalla ¿No? Ah, me lo estoy por acá Ajá Es que aquí como ya no tengo buena transmisión ¿Si te poniendo? Sí, si quieres más tarde ¿Si no? Sí, ya para ¿Qué? ¿Cuál es tu Tu canal Rogelio? Pregunta Rogelio González En Facebook Y Rogelio González Explorador Sobrenatural A sus órdenes Y diciéndoles también Que se vienen Exploraciones muy buenas Investigaciones Junto con Silbidos Del más allá Síganos Se vienen cosas muy buenas Y sobre todo Investigaciones Que nos han llamado Nos han hecho el favor De tenernos confianza Que vamos a realizar juntos Muchas gracias Muchas gracias a todos Ya nos despedimos Esto ha sido Silbidos del más allá Y recuerden El que no lo vea No significa que no exista Exacto Así que ya estáis